Primer amistoso de la pretemporada blanquinegra y primera victoria. Eso sí, el mar menor vendió muy cara su piel y estuvo a punto de dar la sorpresa, poniéndose por delante hasta en dos ocasiones. Sería Chusebia el encargado de empatar el choque, anotando el primer gol de la preparación del Cartagena. Muchos cambios en la segunda mitad en el equipo de Alberto Monteagudo, que probó jugadores y sistemas diferentes de cara al resto de encuentros veraniegos. Sería el conjunto de San Javier el que a pocos minutos del final se adelantara de nuevo, pero entonces Fernando hizo lo que se espera de él. Goles a pares para voltear el marcador y salvar los muebles en el estreno albinegro ante más de 500 aficionados que se congregaron en la manga. El sevillano regresa de esta forma con buen pie al Cartagena. La mala noticia del día es que el joven Miguel Guirao sufrió un esguince de rodilla en la primera mitad, que le puede apartar de la pretemporada durante las próximas semanas.